hola que tal amigos hoy les traigo pues más que un tutorial bueno pues una enseñanza verdad como pueden iniciar algún negocio haciendo lo que más les guste en este caso pues como pueden ver en algunos de mis vídeos yo tengo animales ya sea gallos perros gatos hasta conejos y bueno pues este es uno de mis pasatiempos favoritos que algún día me gustaría pues emprender verdad por el momento pues sólo lo hago como un hobby pasatiempo este pero esto sería o puede ser un negocio para cualquier persona que le guste los animales y no se necesita mucho para emprender hasta con un poquito regalado de algún amigo familiar igual este si alguien vive en houston pues ya que yo soy mexicano pero radico en houston y están interesados en emprender más delante algún negocio de gallos gallinas pues pueden contar conmigo para cualquier cosa ya sea consejo ayuda o si quieren adquirir algún animalito en este caso pues yo sólo lo uso todo mi pasatiempo y no me dedico a hacer nada ilegal con ellos este es sólo dedicación y me gusta ver cómo cómo se ven tan hermosos estos animales pero bueno este volviendo a los negocios esto sería un negocio perfecto para cualquier persona que no sabe cómo iniciar o cuánto invertir aquí más lo que es el malo que se invierte es tiempo porque tratándose animalitos este ellos comen todos los días y todos los días ahí hay que darles de comer y agua y requiere tiempo y dedicación claro como como todo trabajo como todo negocio pero bueno ese sería mi consejo de hoy y este y mostrarles pues algunos de mis animalitos tengo muchos tengo muchos muchos no los he contado pero son yo creo como entre 50 y 100 y 100 animales así es de que son demasiados pues bueno hasta la próxima y ese es mi consejo del día de hoy este invierte tu tiempo en lo que más te guste y de ahí puede salir un buen negocio con tiempo dedicación y esfuerzo hasta la próxima y y y y y y